A 24 horas del histórico encuentro con el Papa Francisco, la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, brindó una conferencia de prensa junto con su nieto recuperado Ignacio, quien la acompañó durante la visita al pontífice. Fue un momento familiar, con una simpleza realmente sin protocolo, que eso cae tan bien, ¿no? Agrada tanto. La emotividad marcó esta reunión privada, de carácter familiar. El histórico momento fue compartido también por los tres hijos de Carlotto y sus 18 nietos. Finalmente, el encuentro no se produjo en la casa de Santa Marta, como inicialmente se había informado, sino en una sala destinada a recibir a grandes personalidades. Estaba muy de buen humor, realmente fue un encuentro maravilloso. La numerosa familia le llevó de regalo al Papa un poncho. Y la defensora de los derechos humanos, además, le entregó un pañuelo de su agrupación enmarcado, todo un símbolo internacional que identifica a las incansables Abuelas de Plaza de Mayo. Le pedimos al Papa allí en abril, cuando vinimos, que diera instrucciones para que en la Argentina la Iglesia colaborara explícitamente en el encuentro de los nietos que faltan. Su nieto recuperado se limitó a resumir la alegría por haber sido recibido por el líder de los católicos. Estar enfrente de alguien que está impulsando, de alguna manera, reformas en una institución que de pronto no está muy acostumbrada a las mismas y que lo lleva con un nivel de convicción hermoso y pensando en acercar la Iglesia a la gente. Estela de Carlotto ya había tenido la oportunidad de saludar al Papa Francisco tras una audiencia pública en la Plaza de San Pedro en abril del año pasado. En aquella oportunidad le dijo que no perdía la esperanza de encontrar a su nieto apropiado. Cuando esto ocurrió, el Papa Francisco le envió una emotiva carta felicitándola. En poco menos de dos meses, desde que empecé mi averiguación, llegué al resultado que, si bien no lo esperaba, lo quería, que era saber quiénes fueron mis padres y así poder completar esta identidad que yo ya tenía, pero que estaba incompleta. Carlotto aprovechó para aclarar por qué en un primer momento no le gustaba a Bergoglio como Papa y dijo que las diferencias ya fueron zanjadas. Que no habíamos escuchado nunca a Bergoglio hablar de los desaparecidos, hablar de los niños que había que buscar. La intitular de una de las agrupaciones de derechos humanos más respetadas en el mundo cumplió con su promesa. Había anunciado que el día que encontrase a su nieto, lo traería a Italia para festejar. Y así fue.